Yo confío mucho en su desempeño, el segundo gran eje, el servicio profesional electoral y el que se haya detenido el plan B, pues garantiza que el servicio profesional no se desmantele como lo intentó la mayoría oficialista, como lo intentaba el plan B. Y el tercer pilar, pues es justamente la existencia de normas, de reglas que garantizan condiciones equitativas de la competencia y le tocará a alguien aplicarlas. Si el plan B finalmente es desechado, cosa que creo, confío en que va a ocurrir, porque la Corte acaba de demostrar nueva cuenta, nueva cuenta, que es un órgano de control del poder como lo mandata la Constitución y que no se dobla frente a las presiones del poder, el que sea, y su misión es salvaguardar la Constitución, pues bueno, si eso prevalece, el plan B se cae en su momento, es en la suspensión del plan B, pues tenemos todas las condiciones para ir a las elecciones del 24 de manera democrática y con reglas justas y equitativas, entonces en elecciones auténticas, pues.